La reina se va a reencontrar con una conocida colega. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, inicia este martes una visita de Estado a España y lo hace acompañado por su esposa, Kim Hyun-suk. Don Felipe y Doña Leticia ejercerán de anfitriones de la pareja con la que ya coincidieron en octubre de 2019, en un viaje de Estado que hicieron al país asiático tras asistir a la entronización como emperador de Naruito de Japón. Kim Hyun-suk abrió las puertas de Cheon Wadae, su residencia oficial, conocida como la Casa Azul, a la reina y ahora será ésta la que le abra las puertas del Palacio Real de Madrid. Bautizada como Jolly Lady, dama alegre, por su carácter tranquilo y abierto, la primera dama coreana nació en 1954 en el seno de una familia trabajadora. Sus padres tenían una tienda de confección de handbox el vestido tradicional coreano en el mercado de Wanyan de Seúl, pero siendo ella pequeña dejaron la capital para mudar. La música se convirtió desde sus primeros años en un aspecto esencial en su vida. Por eso a nadie sorprendió que tras estudiar en varios centros escolares Kim decidiera licenciarse en música vocal en la Universidad Kyung-gi de Seúl. Fue precisamente en sus años universitarios cuando conoció a su marido y actual presidente de Corea, Moon Jae-in. Todo sucedió durante una manifestación contra Park Chung-gi, el presidente de entonces que tenía al país bajo una dictadura, en la que Moon fue atacado con gases lacrimógenos. Kim corrió a socorrerlo y allí surgió un flechazo que acabó en boda en 1981. Una de las curiosidades de su historia de amor es que fue ella la que le pidió matrimonio a él, un hecho nada usual en Corea, pero que demuestra que Kim no es una mujer al uso. De esa unión nacieron dos hijos que los han convertido en abuelos por partida doble. Nuestra protagonista se convirtió en primera dama en 2017 después de que su marido ganara las elecciones y desde entonces ella se dedica a diferentes causas, como las personas con discapacidad o las personas mayores. Mantiene una muy buena relación con Melania Trump, con la que ha coincidido en numerosas ocasiones, así como con la primera dama china, Peng Li-yu. Gracias por ver el video.